hola a todos o un poco diferente vídeo sobre digamos costanera de vicente lópez no de partido vicente lópez mira cómo es yo ahora ya tengo casa que en vicente lópez hoy no voy a usar hoy vine a conocer un poquito más pero también quería mostrar ahí se ve parque de los niños es muy cerca digamos de parque de los niños un poquito más antes acá hay un club náutica donde se acepta kayak lanchas digamos con motor hay gente con mira con cualquier deporte acá hay bajada de kayak por eso también con auto para auto está cerrado costanera en fin de semana pero en día común está abierto después voy a pescar por acá pero mira cuántas actividades tiene ahí también gente se está bajando a kayak por eso quien busca bajada de kayak me siempre pregunta dónde se puede bajar donde se puede bajar en capital no sé pero en vicente lópez esto acá creo que es la calle san martín doblaz de libertadora calle san martín y tenés el club con guardería si quiere alguien puede usarlo y tenés bajada de kayak mira ahí donde gente está bajando a kayak ahora voy a preguntar si van a pescar o no después también voy a encontrar por acá para que usted puede ver porque mucho mucho preguntar a nombre donde se puede bajar quien quiere ahí guardería después mira caminita 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 hasta acá hay una bajada acá chicos van a pescar mira cómo está preparando para esto y no asusta o las esperemos no morir en el camino además 올라 Gracias por ver el video 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 A ver, intento número 2 Parece que hay que empujar un poco Porque está arriba de una piedra No, salió, salió Bueno Mira, ahí van los pescadores Son estables, sí, ¿no? Sí, estables Hay muchas actividades acá Y entonces voy a explorar un poco más este lugar y esta costa Ahora cambié el lugar para pescar un poquito Vine al Parque de las Niñas Hay lugar todavía para, no hay tantos pescadores Vamos a ver Vamos a ver si pescamos algo o no Una caña está con tapa y con masa y otra No sé, voy a tirar a fondo con pedazos secos de pejerey Y un lombriz artificial Mira, así No sé No tengo lombrices hoy ni nada Hoy vamos a probar a ver si quiere alguien levantar estos pedazos de pejerey Está preparado normalmente para pejerey Pero no creo que hay ahora Pero bueno, vemos que hay Por ahora, mucho pique no hay Pero algo pescaron ahí Voy a ver, a ver si filmo Hay poco pique Por eso todos quieren ver Qué es ¡Uuuh, carpón! ¡Qué grande carpa! ¡Qué linda carpa! Mira Mira, enorme Mira 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 Pará, pará, pará Es enorme No, no, pará Quédate ahí Esperá que se enganchó todo ¿Y vos no o no? No Hay que arreglar el cortito de esto Qué pedazo de esto Mirá, mirá Mi cosa, mirá Mirá es tu línea, es mi línea, mirá Desenganchame de acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tiene una cola comida, ¿no? Sí, eso es un gorro Guau, esta era de león Jajajajaj Es una carpa Es un robador Ah, tipo la coreana Es una trampa coreana, ¿no? Claro, es que lleva un resorte Pero no enganchaste con una sola Ah, con masa Ah, está adentro Tiene muchas, está adentro y adentro tiene la masa Qué bueno, claro, va chocando, va chocando Y con lo único que sale de la carpa Qué bueno que está ¿Para cortar una tijera o algo? Eh, sí Bueno, hola Le voy a mandar un saludo a Emiliano Carneiro ¿Nada más? Nada más Yo pensaba todo en el mundo No, yo ya sabía A un compañero no más Bueno ¿Pescaste algo ya? No ¿No? Ahí pescaron una carpa grandota ¿Una carpa? ¿Cuántos kilos? Más o menos cuatro Mira, ahí Ah, sí, ahí se ve Ah, ahí gente se está detrayendo, ¿viste? No, no, no Ahí viste No, no, no Ah, sí, ahí hay Pica en tapa, mira. Una vieja de abajo. Ahí. Ahora voy a levantar. Con la tapita. Si. Con la tapita. Ahora vamos a buscar alium atrate. Me gusta darle un video para que se vean. Ah, es una luna. Claro. Que no, no, es una luna. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Señora. Ah, ¿sí? Yo vi un video Yo vi un video Yo vi un video Yo no sabía, yo siempre iba a parar Y le dije, mi hermano, ¿por qué no vas a llevarle a León? Sí, pues no, pues no Seguí, yo creo que era controlado Así que